Hola y bienvenidos fans de Loya Games, hola y todos estamos aquí en Ender Lilies, episodio 9, creo que es el 9 Continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio llegamos hasta aquí abajo y hay que matar a este bicho ¿Cómo vas a matar a este bicho, Ángel? Os preguntaréis la mayoría de vosotros, vaya Resulta que el bicho es absolutamente poderoso, ¿cómo lo vas a matar? A distancia He probado un par de veces, eh He probado un par de intentos Fuera de cámara, siempre diciendo que... vale Es que, ¿sabes con el problema? Que te mata de un golpe, da igual que te haga, te mata de un golpe Y la mano suya, su mano no es exactamente su hitbox, la hitbox va antes, entonces la hitbox va antes de la mano Lo cual es una tremenda guarrada, pero es así Entonces, mi plan, para empezar, cada vez que te pegue tienes que curarte, porque si no te matas el siguiente golpe O sea, te puede dar un golpe, por eso creo que este bicho es como de nivel más alto, eh Pero sí, la hitbox va un poco antes Le puedo... podría intentar matarle a corta distancia Y de hecho es probablemente lo que haré cuando se me termine todo esto Pero mientras pueda Dios, es que encima luego esto explota, eh Mientras pueda, le voy a seguir tirando mierda a esta Creo que el cuervo no hace nada, eh Oh, vale, a veces se para ahí De hecho, no sé si eso ha sido muy útil O si es más útil hacer así Vale, aquí pega con... Vale, aquí es cuando... Vale, vale, vale Aquí es cuando la distancia empieza a dar igual Porque te mete la mano abajo y saca... Saca garritas De hecho, no sé si el mejor plan es hacer eso O directamente aprenderme cómo esquivarle He intentado aprender a esquivarle y ya está, eh O sea, el plan de pegarle a distancia está bien Pero no iba a funcionar Por suerte... Mierda De momento no tiene tantos ata... ¡Ah! De momento el problema un poco es ese Vaya mierda Y que nunca sé dónde va a acabar la bola O sea, no sé si la bola se va a quedar ahí Si es que no llega, tío Aquí a lo mejor sí que me tengo que volver a la bruja Dios, es que madre mía, eh Vale, las garras hay que saltarlas Tengo huecos La bruja es que está... En la mierda También es que creo que nunca voy a llegar a... 800 Espera, pero 800 furias ¿Qué hace? ¿Qué me mejora? Ah, vale, la última mejora Claro, claro O sea, no está del todo 90 ha cambiado a subirla al 4 Ha subido al 4 Vamos a colocar esto aquí O sea, perdón Esto aquí Y aquí... No sé Nada, porque esto no lo voy a usar La lanza, a lo mejor Y aquí... Que venga... ¿Qué iba yo a poner? Yo iba a poner una cosa y se me ha olvidado Aquí esto El angelote Y el cuervo lo quitamos Y lo cambiamos por los cuchillos Por ejemplo, yo qué sé Pero no voy a usarla El otro ser Voy a usar este Y a lo que toque No parece difícil Pero claro Castiga un montón El que no esquives Si fallas... Si cometes un fallito Te castiga un montonazo Tiene muchos puntos flojos Ah, problema Que el que me... Oh, qué asco Que el que me gusta Es el... Ay, ay, ay Vale Vale, ese golpe no está mal Del todo Lo podemos usar Que prefiero ese Me da como un no sé qué De qué hace más daño Que no lo sé Y fíjate que eso es fácil de esquivar ¿Eh? Vale Vale, pelota Ay, me la comí Oh, se ha caído Ya me quedo sin curaciones Oh, Dios ¿Qué va a hacer ahora? Vale Bueno, me ha matado Ahora brilla No tiene mucha vida ¿Eh? Otros bosses Tienen mucha más vida O me cuesta más darles O sea, el combate es más corto Que el del caballero Lancitas este Al menos El cuchillito es este El combate es más corto Ay, soy imbécil El problema es ese, tío Que te dan un toque Y ya tienes que huir O sea, ya tienes que curarte Porque si no El siguiente golpe te mata O sea, te puede dar cuatro golpes Literal Ya me tengo que curar Porque si no me mata El siguiente Me ha dado Ah, no Ahí, ahí sí Oh Vale, segunda fase No No, uff Ah Hay que saltar Hay que hacer el doble salto Oh, wow Vale, la lanza La lanza me ha salvado Vale, cuando le tumbemos O sea, cuando le acabemos La barra morada 219, eh Es que te herita Con la hostia Lo he dicho No es un combate tan largo Se le puede castigar Se le puede castigar un poco más Hay que tener mucho cuidado Y podemos hacerlo Los intentos que hice Me parecieron como Un bicho muy grande Y tal Pero Como todos sabemos En los shows Los bichos grandes Suelen ser predecibles Sí que te queda un poquito De eso, eh Uy, he esquivado muy mal ¿Llega? No llega Recordemos que en este juego No hay ni un solo frame De invulnerabilidad, eh Todo te puede dar Seguido Todo No me tiene que dar mucho juego, eh Pero creo que Esto no lo he enseñado Creo que Descubrí que hay otro sitio Hay otro camino Aquí A lo más a la derecha Descubrí que si vas por ahí Está la frontera Hay un sitio llamado a la frontera Y yo sí que tiene pinta Que sea al final del juego No lo sé Quiero acabar esto Porque no sé Qué habilidad me dará este bicho Esto sí que quita daño Ah, vale ¿Es esto un lock? Parece, pero no ¿En serio? Madre mía Es que o le das en el momento Tal o La lanza esta O se tiene que poder mejorar Tal o tal Porque hay un sitio En el que no puedo llegar Con ella, eh ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ay, me he dado Me estoy a contra él Joder Joder Pfff ¡Hala! Venga En mitad del O sea, cuando estaba terminando el ataque Es que, uff La hitbox, eh Qué asco de bicho Joder 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 Me gusta ese combo Vale Final boss El final boss Tiene algo distinto O es simplemente Más poderoso y gasto ¿Qué hace dos seguidos? Tres seguidos ¿Cómo me como eso? ¡Hermano! 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 Joder Pero O sea O sea Por favor Que es pixel Pixel perfect Por lo que veo Madre mía Tú O sea Pero Tío Cuatro seguidos Estás borracho No puedo cometer Ni un solo error Durante la partida O sea Tengo que Que equivocarme Solo al final Que barbaridad Y veo que el rollo Es que antes Me ha tirado La cosa esa Porque estaba Súper lejos Todo el rato ¿En serio? 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 Casi prefiero estar cerca Es que no puedo curarme ¡Ay, no! Joder, loco, hermano Compañero, camarada, que es imposible esto O sea, pero por favor ¿Cuál es el timing perfecto que dije estar en el aire? Es que no le doy El problema es que en esa fase no le doy nada No, no, no Vale Si me Si ataco me mantengo en el aire Que pero es que Hermano, que no puedo Que no se puede ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? Que no hay tiempo Que yo no elijo cuánto tiempo tengo que darme en el aire Que lo difícil lo decides tú No, esto es imposible Si hago eso me estoy fuera ya Intento esquivarlo a los lados Es que no sé Por suerte Me da igual Me da igual llegar con cero curaciones A la última fase Porque es que La última fase No te puedes curar Loco, hermano Por favor, eh Ay, no Ay, no Quizá con la bruja La bruja me mantiene un poquito en el aire El problema es que el tiempo para llegar a la última es distinto Por cierto Me tengo que curar Vaya, perfecto Vaya, perfecto Ah, no me quedan curaciones Bueno, pues Ah, no, no había visto que era ese ataque Pensaba que era el otro Me parece una barbaridad ese ataque, eh ¿Me puedo? Es que ¿Cómo funciona el...? Espera un momento Locura, eh Se me está ocurriendo una fantasía Porque yo tenía la urna ¿Cómo funciona la urna? Ah, pero hay como 11 segundos de... De delay entre... Sabes, ya que sé De hecho, ni siquiera sé si aguanta lo suficiente Como para que no me pegue el segundo gancho Hermano Basta, eh No te inventes mierda Porque no es real Si te apetece me matas Pero no te inventes mierda Bueno Lo que tú quieras Lo que tú quieras Total está al lado Probablemente... Llevo 23 minutos Probablemente el episodio de hoy Se va a matar a este bicho Porque... Tiene pinta de que es algo Que me podría costar una hora entera, eh Porque se empieza con este ataque Es que claro ¿Sabes qué es la cosa? O sea, que es muy fácil de leer O sea, sé que si estoy cerca Me va a tirar eso Y si estoy lejos Me va a tirar lo otro El problema es el tercer ataque Ok Espera, no Aquí no vamos a hacer eso Vamos a pegar solamente Y ya está Se me ocurren planes Para contraestar eso O sea, el de guardar De cuatro seguidos Pero es que claro Luego Que funcionen o no O sea, el de guardar No Ya no ha pegado golpes, eh Ahora solo hace esto No Hay que saltar O sea, hay que pegar un DAS Hay que pegar un DAS No pegas un DAS Y ya estás fuera de tiempo Si te da una B Ya estás fuera de tiempo, tío El DAS hay que pegarlo sí o sí Para mantenerte el aire Si no, no entras en el tiempo Que toca Puto bicho los cojones, eh De verdad Qué asco, eh Jodio a todos los bosses Es que ese ataque Es la hostia No, la hostia de bueno La hostia de me cago en la puta También, es que es eso, tío Si te vas a comer ataques No te comas este ataque Es que ya da igual Si te vas a comer ataques Que no sean ataques De básicos Que sea, yo que sé Las pelotas O cuando saca las garras Pero ataques de golpe Esos ya los tengo que tener Super medidos Tengo que entrar en la zona Hace mucho que no siento Estar en la zona, eh Muchos videojuegos Porque tengo tan pocos Tampocas y griegas Me quité alguna reliquia De tener más de estas Oye, hermano Que esto no toca Eso no vale Si te la inventas A mí no me cuentes mierdas Oye, hermano Basta ya, eh No me gusta Casi me mata ahí ¡No! Tengo que apurar, eh Cuando meta la mano en la garra Esos también son segundos Muy preciosos Ay, sí, gilipollas ¡Ah, no! Bueno Bueno No Ojo, puede que la haya encontrado No No, he saltado muy pronto O sea, el primer salto con dash El segundo sin dash Ese parece un timing, eh Pasa que ahora he saltado muy rápido A ver A ver ¿Qué reliquias tengo? A lo mejor no puedo quitar alguna de mierda, eh Y ponerme Algo chulo ¿Qué tengo? Los detrás de la superficie De la superficie de la nivea En deiguas impuras Daño a tus ataques Límite de habilidades Daño a ataques sobre tierra El dash El sobre aire Donaciones Barra de arcana en uno Eficacia de acciones sanadoras Puntos de vida máximos Bueno Nada, es irrelevante Este es el guay Me puedo quitar el de puntos de vida máximo Que total me da igual Y el de aumenta Límite de uso de habilidades Me pongo el de Límite de uso de habilidades El grande Y entonces me deberían de haber subido A 95, 18 Bueno, en vez de 15 Sí, lo bueno es tener las dos Pero vaya ¡Gracias! Porque la bruja antes No me ha dejado Parada en el sitio A lo mejor sí que me ha dejado parada Pero no lo suficiente Sí, sí Cuando es una sola No hay ningún tipo de problema Pero tío Lo tengo Tira cuatro seguidas ¡Uf! Y de nuevo Es un combate Mucho más corto ¡Oh! Me quiero curar Vale Venga Tíralo Tíramelo todo Vale La cuarta Podemos hacer Dash Sí o sí Porque en la cuarta Vale Una Dos Dash Y ahí no ha hecha cuarta Vale Como tú veas Sí Tira ese ataque Por favor Me gusta Oh no No, 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 no He cometido un tremendo error Pero mira cuántas curaciones me quedan ¿Por qué ahora quitan tanto las pelotas estas, tío? ¿Por qué quitan tanto las pelotas estas en la tercera fase, hermano? La verdad es que hay que estar al lado Pero es que no te puedes curar con las pelotas Madre mía Por favor, eh Qué bicharraco de mierda Cómo lo odio Ah, perfecto Muy bien Muy bien Me voy a curar Pero es que no quiero No No me lo puedo creer ¿En serio? Bueno, pues ya está La tensión fea hay que hacerla perfecta O sea que Me imagino que nunca hará más de 4 seguidos ¿Qué? ¿Y esta manera de mentirme que has tenido? ¿Qué pasa con ella? Oh, 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 oh Vaya, cometiste un pequeño error Se te acabó la estamina Qué penita más grande, hermano Qué penita Bueno Ah No eres purificable A ver, eres bastante una putísima basura Así que lo entiendo No eres purificable Me alegro Me alegro que a ti no te tenga que purificar Que le estabas controlando tú Te cojo y te azuzo Nunca osó atacarme Ni una sola vez La mente y el alma No tienen por qué disiparse En un cuerpo inmortal e impuro Ella Me lo ha demostrado He realizado toda clase de experimentos Para traerla de vuelta Ya no puedo más Mis continuas investigaciones sobre la impureza Me llevaron a crear a los caballeros inmortales Incluso la propia doncella blanca Se ha visto involucrada en todo esto Al final me he desafiado al rey Me pueden echar de aquí en cualquier momento Por supuesto Sin Miriel estoy acabado Pero aún así no pienso rendirme Solo debo encargarme de cumplir con su anhelo Salvaré a la doncella blanca Miriel, te lo ruego Déjame oír tu voz Heleje Faden Encontrado a un impuro que ataca con disparos Pese suelititud Las balas impactan enemigos a distancia Enfige mucho daño Y los manda volando Faden, el líder de la recuperación del mágico Bajó supervisando el rey Obsesionado con la experimentación de los impuros Al prender a su amada Dentro de su actitud se tornó más severa Deshacer sello Delante de una puerta sellada LT Con la magia de apertura de Heleje Faden Puede salir toda la puerta sellada Toma Ole Aquel impuro tan fornido Tras haber perdido la conciencia Todavía Estaba protegiendo lo que más importaba Lo he desbloqueado Adiós, lo he desbloqueado La verdad Carta impura de Miriel No te castigues, te lo ruego Sabía que esto iba a pasar Cuando comencé a investigar la impureza La verdad Quería decírtelo en persona Pero no he encontrado las palabras Perdóname Me gustaría proseguir Más quería que continúes Investigando mi lugar Lo siento mucho Ojo que aquí sigue quedando algo Aquí será Libro registro de Faden 5 Los experimentos realizados Estaban dando resultados inesperados Los impuros no han podido recuperar la conciencia Pero he notado que los nuevos sujetos Transformados en impuros Lo conservaban Y seguían en su sano juicio Debemos observarlos Pero el hecho de que se apren su mente Significa que podríamos alcanzar la inmortalidad Al menos el rey se verá complacido Eso que he extraído La doncia blanca Pero se ve como un sí inmortal No está en Temir Y ya no podrá volver a la normalidad Porque este tío Me espanta pájaros ¿Cómo puede ser que todavía me queden objetos en esta sala? Joder Nota impura Nota impura de silba En el área prohibida Se realizan expedimientos Que desafían toda explicación Esta hermosante impureza Y es imposible respirarse una máscara Soy la única doncia Que puede proteger La doncia blanca De la fuente Ya no cuenta con aliados Aparte de mí Quizás si tomo el es elixir Puede conseguir una fuerza necesaria Me voy a seguir siendo una inútil Quiero cambiarlo Haré por seguir No me gusta esto ¡Ah! Y esa velocidad ¡Madre del amor hermoso! Vale No vas a ir por aquí ¿Qué te parece? Como idea Para empezar A ver ¿Cuál es? Este No es el 50 Ojo, ¿eh? Es como un cañón Tiene pinta Que no me va a gustar Pero bueno Lo probamos Eh... Vale, sí Vamos a ver Por fin Que hay al otro lado De la De la cripta esta Para abajo Para abajo Eso es el principio Del juego Y aquí descubrí Que estaba esto Oh Ojo, ¿eh? Restaurar El artefacto custodio El artefacto custodio Creado tiempo A por los antiguos Es capaz de aliviar El sufrimiento Que sucede a una doncella blanca Con la purificación Este poder va debilándose Con las purificaciones constantes Por lo que restaurado Mediante magia arcana Podría ser gran ayuda Para la doncella blanca Además Si deslizásemos La inscripción De la losa Podríamos comenzar Los preparativos Para preparar el artefacto Quería hacerlo Por mi cuenta Pero por desgracia No dispongo De mucho tiempo Se agarra Para el final bueno Anda Un cristal azul Algo Y un hueco ¿Qué te parece? Podemos Curarnos Si hacemos Un artefacto Mira las piernas Como las tiene La pobre chico Pobrecita ¿Dónde puede haber Más puertas? Quiero ver puertas De estas chulas ¿Aquí? ¿Puede ser? Ah no Aquí no había nada Aquí no sé Aquí hay que hay Nada Es verdad Aquí no había nada Ah sí Sí que había Lo encontré Al final Vale Veamos Tenemos como muchos caminos Esto va a ser Ah va a ser igual Ah y no tengo la máscara Entonces me tengo que quitar Esto Ponerme la máscara Bueno a ver Si no es un boss Da igual Ah ya la tenía Ah pues entonces No hace falta que me quita nada Pero no quiero ir por ahí abajo No me gusta Quiero ir a la frontera Ahí Puede ser que Aquí No Estoy mirando Donde puede haber Puertas de estas Pero no caigo Aquí Es muy probable Que aquí Aquí sí que tiene pinta ¿No? Ah Ah pues no Ah no Esto es que había que matarlo A todo el mundo Es verdad Sí Exacto Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Que aquí No Aqu tema Muño Cos writ Extra ¿Me ¿Qué ha hecho? Madre mía, cuánta vida tiene eso, eh Ah, saca la garra del suelo ¡Guau! Cuánto daño hace No me gusta, por cierto Lo vamos a quitar Aunque sea nivel 5, me da igual No me gusta Te fío a las daguitas Y eso que sé que nunca las voy a mejorar ¿En serio? ¿Vienes de matar un bicho gigante y te ponen otro? ¿Qué hace ataques parecidos? ¿Tanta mala fe? ¿Es necesaria? Porque adoran este sitio Estos bichos, hay un montón Dios ¡Madre mía! No puedes hablar en serio No puedes hablar en serio Ya está, vámonos Por favor No puede haber una forma cómoda de matar a este bicho Tiene que ser Tiene que ser ¿Por qué tiene tanta vida? ¡Madre mía! ¡Basta ya! Dime que aquí está Fragmento de losa 7 fragmentos de losa El fragmento de una losa con una descripción Que al recitar se permite ejecutar un equipo de magia arcana Para recitar el texto puede necesitar reunir todos los fragmentos Establarlos a encontrar el pedestal Mierda ¿Ha dicho 7? Mierda Habrá que investigarse el juego entero Para conseguir el final bueno Me cachis No sé al final Pero es que sigo creyendo Que no me renta nada Ponerme a A hacer backtracking porque es que No voy a encontrar nada Ojo Esta es la doncella blanca De la fuente La fuente de la frontera Se encuentra más adelante O sea Este es el final del juego Ojo Lily Lily Lo he desbloqueado Caridad Llevo observándote desde hace mucho tiempo Has intentado salvarme Has intentado salvarme Al igual que has hecho con los demás Aunque no tienes por qué llevar esa carga Yo soy parte de este mundo impuro He sido yo quien ha traído esta tragedia No es triste haber nacido solo para cargar por la impureza provocada por otra persona Lo cierto es que quería que hubieras nacido En un futuro Muy lejano Uno completamente purificado Por favor al menos tú Vive en libertad Me ha limpiado Tras purificar tanta impureza ¿Todavía puedes moverte? La doncella blanca de la fuente no solo buscaba purificarte Lily Si no hacías esto hay otro final Final súper corrupto que es no hacer esto También buscaba purificar la impureza que aflige a todo el reino de Finisterra Su espejismo se ha desvanecido Pero su verdadero cuerpo debe estar en algún otro sitio No puedo ir más allá de este lugar Lo que me queda es el pacto inmortal que me vincula a las doncellas desde hace tanto tiempo Deja que yo me encargue del resto Quiero que cumplas con el último deseo de la doncella blanca de la fuente Un último deseo que yo no he podido cumplir No pongas esa cara Debe de haber sido una travesía ardua para ti Pero no me arrepiento de haber viajado a tu lado Algún día el pacto nos reunirá de nuevo Si es que ambos seguimos con vida Final malo entonces Ender Lilies al fondo del abismo y hace la verdad La tragedia perdura eternamente Es el final malo Claro porque no hemos seguido bajando Es que se ha guardado justo en el último Mira, sigo impura Vale, y esto no hay nada Simplemente O sea, técnicamente me he pasado el juego Ojo Si haces esto purifica y se acaba el juego Vale Vale, vale, vale Técnicamente me he pasado el juego Pero ahora hay que seguir bajando Hay que seguir bajando entonces Mírala Pobre super impura Puta mierda Hay algún caminito Alguna puerta Chuli Que pueda haber Aquí falta un hueco Allí no hay nada Es que es como es por ahí arriba ¿Sabes? Porque aquí no hay nada A no ser que sea No, pero ahí siempre me caigo igual Quizá A ver No, porque esto Nada, ¿no? Ya no puede subir Vale No sé, tío Es que hay algunos Hay unos Algunos secretos Es que no No lo O sea, de verdad Que no No tengo ni idea O sea, no hay como ninguna zona Para bajar Ni nada Ni ningún gancho Ni nada Por eso digo Siempre digo Que me queda Me queda una habilidad Para saltar muy alto Creo que hay una Tiene que haber una habilidad Para saltar muy alto Porque hay otro sitio Que también me suena Que hay una zona Así como para saltar alto Y aquí falta algo También ¿Será por aquí? ¿Eh? No Es solo un Pues hay un camino Pero no sé llegar a ese camino Pues no es por aquí Mira, está ahí Ah, no, no, no es eso Tampoco Porque ahí ha estado Ah, está ahí ¿Verdad? No ¿Ves? Es lo que me Lo que me mosquea Tío Que claramente Tenga que haber un camino Porque tiene que haberlo Porque pone que lo hay Pero no hay nada Si subes Ya está subiendo Y aquí no hay nada No No ¿Ves? Es lo que me Super mosquea Tío Claramente Tiene que haber algo Pero no es No está ¿Estar estará? ¿Pero dónde? No se ve No hay nada Que No hay ningún camino Que seguir Ni ningún Nada que rompa La Es que es una sala Súper pequeña O sea Tampoco es que Ahí digas tú Que jolín Que Que me he dejado 500 quiebros Por ver Es que no Es que no hay nada Vamos a acabar con esto Porque se me ocurre Que a lo mejor es por ahí Pero no No parece ¿Verdad? Que va a haber ahí Allí no hay nada Que me baje a esa zona Y tampoco hay Es que El problema de eso Es que tampoco hay nada Que parezca Que des una vuelta Y vayas por ahí Porque es que no lo hay A no ser que por aquí Subas ahí Pues que no Porque atravesarías Una esta Y no No parece Que mal Tío Esto es lo que me molesta Tío Que probablemente Me frustre Por esto Por secretos como este Me frustre Y no Y no me cabe el juego Al 100% Es que este juego Es uno que yo me pasaría Al 100% Bajamos un poquito A ver que tal Vamos a ver Hasta donde llega Hasta ningún lado Ya llevo una hora O sea Hasta donde llego No voy a llegar A ningún lado O sea Al final del juego Está al principio del juego Me imagino que habrá dos finales ¿No? Uno si purificas Madre mía Diez de vida Hermano Claro Te tienes que curar Madre de dios El venenito Este Oh Sedimento No interesa Que mal rollo Este sitio No lo he visto Llego Con Con Cuatro curaciones Porque me parece Que no Algo me dice Que no Desde luego Es un camino Solo de bajada De subida Esto no te lo haces Podemos apurar Mejorar la vida máxima Mejorar La curación Tengo la máscara O sea La máscara la tengo Uff Ahí ha apurado Un montón ¿Eh? ¡Burr! Como me gusta apurar Dime que llevo ya ¡Ah! ¡Ah! Que aquí no había No llego No llego No llego Me muero No llego Al final No llego Al final Bueno A lo mejor Si ahora no me Si ahora no A ver Quiero intentarlo Tío A ver Espera Vamos a Vamos a optimizar Vamos a optimizar Puntos de vida Máximos Vale Vamos a quitarnos Cosas que no dan falta Puntos de vida Máximos Puntos de vida Máximos Una Una sanadora Arcana me da igual Puntos de vida Máximos Pone el daño No pone físico Así que El daño Recibido Puntos de vida Máximo Puntos de vida Máximo A ver Luce el daño Recibido Vale Eficacia y las alaciones No Limite de usabilidades Fuera Luce el daño Recibido Bastante Una de cuatro Puntos de vida Máximos Daño de tus ataques En el aire Fuera Luce bastante Daño recibido Daño 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 Habilidades Esto no me interesa No me interesa No me interesa Recarga Impureza Adquirida Impureza Precisamente Desaño de agua Esa da igual Esto estaría bien también Vale Vamos así Tengo la vida a tope Mucha curación Y las reducciones de daño Entiendo que funcionan Si no funcionan Me las quito todas Pero en teoría A ver que me hace En vez de diez Vale Pues no afecta Entonces todas las de reducir daño Me las puedo quitar Y me puedo poner las de Me puedo poner otras La velocidad de movimiento Estaría bien No voy a llegar O sea Mira dónde estoy Si no está literalmente aquí No llegó Es ahí Es que puede ser Que sea aquí Miquehauen Ahora quiero llegar Tío A ver Bueno esto da igual Velocidad de movimiento Mira Velocidad de asolaciones Velocidad de movimiento De carrera Sobre y bajo el agua Vamos a jugar con esto A ver qué tal Tampoco no toco Me mueva más rápido Quiero acabar Quiero hacer esto Quiero conseguirlo Ahora Ay 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 Dios Que rápido se cura No Ya está fuera Si te pinchas una vez Ya no te queda Para curarte Una sola vez más No sé por qué descanso Venga va Venga va Hombre va Si no el siguiente episodio Va a empezar bajando por aquí O sea yo Soy hombre de palabra Yo por aquí voy a bajar No sé qué es más rápido Hacer el salto bomba Lo que todos en los videojuegos Entendemos como salto bomba O no hacerlo Ay si imbécil No sé qué hago Vale 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 justo aquí debajo Ahí Eso Se tiene que poder bajar Optimizando Cuando llegara mi momento Empezar a verme tutoriales De donde está todo Es que me lo que pasa al 100% No sé No sé Hace mucho que no sentía Eso Pero me lo que pasa al 100% O sea Pillar todas las reliquias Y todas las mierdas Y Quizá tendría que haber esperado Cada punto de vida cuenta Tío Ahí es hacia la derecha Aquí Vale Ahora me muevo bastante más rápido Bajo el agua Ojo eh Ojo Ojo Tremendo Ojo Aquí ya no me enveneno Tremendísimo esto El impacto inmortal La manipulación de los espíritus Mediante la magia arcaica Solo se permitía a las doncillas De más alto rango Los generadores antiguos Les ofrecían sus almas Y hacía un pacto de inmortalidad Y la renunciaban a sus cuerpos Las doncillas heredaban La marca de dicho pacto De generación en regeneración Y hasta el final del linaje Así los guerreros antiguos Conservaban su inmortalidad Mientras estuviera vigente El pacto a través del tiempo Y aquí va a haber Una losa de estas Framento de losa Y aquí va a haber Uh Este hombre era uno de los guerreros Más antiguos Consumido por la impureza Un alma de caballero Oh Ojo Lore Nosotros somos los únicos Que quedamos ya Un guerrero inmortal Perecerá cuando la doncella Con la que ha hecho un pacto Muere Y la doncella Con la que pacté Ya no está entre nosotros Pierdo la consciencia Lo único que quedará De mí serán restos putefactos Ferin Eldredad Perdimos la guerra Nos han arrebatado Nuestro hogar ¿Qué será de nosotros Y nuestra doncella? Nuestro rencor Se volverá una impureza Sin cura Que se esparcirá perpetuamente Ferin Oh Último de los guerreros Inmortales Una nueva doncella Será la heredera De tu pacto inmortal Quiero que tú Heredes Nuestra última voluntad Oh El caballero Protege a la última De los doncellas Del pueblo De los antiguos Alman antigua Alman antigua por dos Permite de bajar Al caballero negro El resto Poder Un pueblo Finintivo Venir a Finisterra Descansa en paz Querido amigo He conseguido dos Sin fin Ya puedo mejorar Al caballero Al máximo Se llevaran A la hija De la doncella Que yo debía proteger Y me encerraron aquí A este eres tú Cuando te conocí A ti La heredera De aquel pacto inmortal Que había forjado Mi intención Era romper Las cadenas De la inmortalidad Que me ataban Pretendía romperlas Ensuciándome las manos Pero conforme viajamos Me di cuenta De algo Hace tiempo Mi deber Era proteger A las doncellas Blancas del reino Y tú has heredado Las voluntades De las doncellas Eres la última esperanza De los antiguos Liberemos juntos A la doncella Blanca De la fuente Este es el último Deseo de los antiguos Ya devorados Por la impureza Creo firmemente En ello Ole Vamos a mejorarle ¿No? Los bloqueados Secretos Caballero nivel 6 Tiene que ser Bastante tocho Esto Bueno Vale Lo vamos a dejar aquí Bastante chulo Continuaré Continuaré Me lo quiero pasar Y esto Por mucho que sufra Me lo voy a terminar Un saludo Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós